9 de las 13 parroquias rurales tienen ya su candidata para el evento Reina de las Parroquias, evento de integración y belleza, organizado por el Patronato Municipal, resalta Tania García, presidenta. Se ha decidido que sea la elección Reina de las Parroquias, justamente en el sector norte, en la parroquia de San Lucas. En este caso, las 13 parroquias rurales han sido visitadas y tenemos ya, hasta el momento, 9 candidatas inscritas. Estamos esperando algunas de ellas porque las elecciones de la Reina de sus reinas van a llevarse a cabo en próximos días. Las inscripciones se cierran a finales de septiembre y quienes resulten como reina y virreina participarán del evento Reina de Loja 2016. En donde las dos finalistas, la reina y la virreina, participan en el evento Reina de Loja. De hecho, la actual Reina de Loja, ella salió electa como reina de las parroquias rurales, de la parroquia de Vilcabamba. Y precisamente lo que trata el evento Reina de las Parroquias es esto, integrar a todas las parroquias del Cantón Loja. Previo a la noche de gala, la mañana del 8 de octubre, en la parroquia San Lucas, se desarrollará una feria agroecológica, por la tarde un encuentro de bandas y por la noche la gran elección en el Coliseo Parroquial. Quiero invitar a la ciudadanía lojana para que nos acompañe una vez más a este evento de belleza, de cultura, a esta integración con nuestra querida parroquia de San Lucas y porque también queremos promover el turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!